hola hola te saluda tu amiga marlet y más quiero primero que nada darle las gracias a todos y todas las que están suscritas todas y todos los que me apoyan desde desde el principio desde la primera persona que se suscribió le doy las gracias de todo corazón ya estamos llegando a bueno estamos en 800 y algo y de verdad que es alguna alegría bien grande para mí para mi familia también que están aquí apoyándome le doy gracias a dios primero y luego a todos ustedes porque es por ustedes que estamos llegando a la meta bueno y a causa de esto pues les quiero agradecer no sólo con palabras pero también les quiero hacer un pequeño regalito quiero hacer una rifa de 50 dólares quizás no sea mucho pero en estos momentos a causa de lo de la crisis de lo que estamos pasando que no no hay trabajo o bajaron las horas pienso que es un sería de muy buena ayuda y deseo que llegue a la persona que lo esté necesitando voy a hacer un sorteo para estos 50 dólares y lo quiero hacer el día de las madres el 10 de mayo o el 8 de mayo voy a checar en el calendario todavía que qué día va a ser y vamos a hacer un en vivo para ver quién fue el ganador si te gustaría participar es muy fácil solamente tienes que estar inscrito a mi canal tener la campanita activada y compartir este vídeo y este voy a poner mi redes sociales ahí para que te comuniques conmigo me mandes una foto donde una captura donde está suscrito con la campanita activada y eso es todo para participar todos van pueden participar se van a ir esos 50 dólares hasta hasta donde sea si es aquí mismo en eeuu perfecto si es este méxico en españa en argentina en chile ecuador cuba donde sea lo vamos a estar mandando con el favor de dios y bueno soy tu amiga y recuerda que estoy muy muy feliz con tu visita con tu dedito arriba con tu suscripción con tu comentario que me dejas es de mucha ayuda y me anima a seguir adelante muchas gracias también quiero decirte que todo 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 se puede solo es cuestión de de quererlo hacer de ponerlo en nuestra mente y quererlo hacer y confiar en uno mismo que nada nada para que tus sueños y persigue los alcánzalos tengas o no tengas el apoyo gracias a dios yo tengo el apoyo de mis hijos de mi esposo y gracias a eso pues me animado más a seguir adelante y el apoyo de todos ustedes así que yo te animo a que si tú quieres hacer emprender un canal lo hagas todos tenemos algo para dar todos tenemos algo que compartir en algo somos bueno no sé quizás tú no seas buena para la cocina pero sea buena para la organización quizás eres buena para coser quizás eres buena para tejer alguna cosa tenemos para compartir en algo somos bueno dios nos ha dado algún don así que compártelo no te lo quedes para ti sola compártelo buen día bendiciones y espero que que te suscriba y te guste esto que vamos a hacer vamos a rifar los 50 dólares en agradecimiento a todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo soy tu amiga Marley